Tenerte pa' mí Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras que feliz sea Si tú me quisieras que feliz sea Siempre Tenerte pa' mí Siempre Tenerte pa' mí Si tú me quisieras que feliz sea Sí, 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 sí Rosa María, Rosa María Sí, 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 sí Siempre Siempre Y tú me quisieras que feliz sea Ella Ella María, Rosa María Ella María, Rosa María Ella María, Rosa María